Así es, bueno, Acuatron del Paraná consta de dos disciplinas, natación y pedetrismo. Se va a alargar el sábado a las 15 horas. En la parte competitiva es mil metros de natación y cinco kilómetros corriendo. Y la alargada va a ser desde altura de Secretaría de Turismo hasta aquí el balneario municipal. Y bueno, desde ahí van a encontrar el área de transición para iniciar la parte de pedetrismo hacia el puerto, hasta la zona del puerto y regresan hasta el largo de llegada que va a ser aquí en el mismo lugar del balneario municipal. ¿Las distancias de nado y de correr? La parte de natación en río mil metros y la parte de pedetrismo cinco mil metros, o sea, cinco kilómetros. También contamos con la presencia de inscriptos infantiles y juveniles que van a ser menos distancias, pero bueno, de eso estamos trabajando junto con el cuerpo de guardavidas liderados por Mariana que estábamos armando el circuito para los chicos. ¿Cómo va a ser el de adultos y el de chicos? Así es, bueno, el de adultos es la parte competitiva que consta de premios, en la general y por categoría. Y en la parte de los chicos que es participativa, bueno, ellos van a tener su remera, su medalla y algunos regalos en el kit para ellos. Y bueno, las distancias lógicamente son mucho más cortas, van a andar entre 100 y 200 metros, hasta 400 metros en el agua y salen, bueno, a un recorrido aquí por la costanera cortito, en la parte de pedetrismo, como ellos copian a los grandes, digamos. ¿Y los grandes qué recorrido van a hacer? Bueno, los grandes van a ser justamente, como te decía, los mil metros del río y van a correr por aquí, por la costanera, hasta la zona del puerto y regresan. Son dos kilómetros y medio de ida y dos kilómetros y medio de vuelta. Vivi, ¿hay inscripciones todavía abiertas? ¿Hasta cuándo se pueden inscribir las personas interesadas? ¿Y no hay límite de edad? ¿Estas disciplinas se pueden comenzar de grande? No hay límites de edad, porque los chicos desde los 5 años hacia adelante, hay personas que pueden participar, es muy lindo, es muy entretenido. Y bueno, vamos a tener música en el evento, bueno, algunos atractivos que estamos terminando de cerrar. Pero bueno, vamos a dejar algunas sorpresas. Y decíamos, ¿el cierre de inscripciones para cuándo? El cierre de inscripción el día 29, www.encarrera.com.ar barra acuatlón. Ahí se pueden inscribir en forma online y en forma presencial en Vandalia, Paraná, en 25 de junio 51.